¿Qué cosas? El grupo F5 Adiós amor, he decidido llegar hasta aquí No tiene caso continuar así, si no sientes nada por mí Adiós amor, hoy es el fin de esta relación Tú nunca me has de querer, tú solo buscas el clasero No entiendo por qué, nunca me valoraste Con mi amor siempre jugaste, yo todo tendré Eres yo mejor, que la vida me dio Pero mejor te digo adiós, por el bien de los dos Por el bien de los dos Y esto es tu cumbia El grupo F5 Adiós amor, he decidido llegar hasta aquí No tiene caso continuar así, si no sientes nada por mí Adiós amor, hoy es el fin de esta relación Tú nunca me has de querer, tú solo buscas el clasero No entiendo por qué, nunca me valoraste Por mi amor siempre jugaste Por mi amor siempre jugaste, yo todo tendré No entiendo por qué, no entiendo por qué No entiendo por qué, nunca me valoraste Pero no entiendo por qué, nunca me azura ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video